Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Hoy tenemos el honor y el gusto de dar la bienvenida a la señora Lila Roxana Cortés Montalvo. Ella es académica titular de esta institución y tiene una licenciatura en análisis de sistemas en la Pontificia Universidad Católica de Campinas en Brasil. Es miembro de la Sociedad de Geografía, Historia y Asuntos Geopolíticos de Cochabamba y actualmente es parte de la Comisión de Historia para el Bicentenario de Bolivia, comisión que está presidida por el doctor Augusto Villaruel. La señora Cortés Montalvo ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo desde el 2012 para investigar a la familia Gandarillas y en particular a la Manuela Gandarillas. Tiene como sus principales fuentes la tradición familiar, entrevistando personalmente a distintas personas del ámbito familiar, así como extrafamiliar y también ha participado en la revisión y comparación de datos encontrados tanto en archivos civiles como archivos eclesiásticos. Y el fruto de todo este trabajo se vio plasmado en la publicación de dos libros al respecto, Manuela Gandarillas y familia, íconos del heroísmo cochabambino, publicado en el 2014, y una casona histórica, hogar de héroes y personajes de la historia cochabambina, en el 2016. Su afán investigativo no se ha detenido, por el contrario, sigue vigente. Hoy la señora Cortés Montalvo compartirá con nosotros sus hallazgos sobre la familia Eras y Gandarillas desde el punto de vista de la genealogía y con hincapié en su relevancia histórica. Sin más, le cedo la palabra para su presentación que lleva por título, Familia de Eras y Gandarillas en el proceso de la independencia. Adelante, bienvenida. Gracias, señor Freddy Méndez, muchas gracias por la presentación. Deseo saludar a todos los asistentes a esta presentación, a los miembros de la Academia de Genealogía de Charcas. Esta noche me voy a referir a la familia de Eras y Gandarillas en el proceso de la independencia. Es una familia de Cochabamba. He elaborado este índice que resume esta presentación. No voy a detallar, solamente voy a informar que tiene una parte genealógica y una parte histórica, y a medida que vaya presentando las imágenes voy a explicar. Esta investigación tiene por objetivo esclarecer la verdad histórica sobre el origen de la heroína de Cochabamba y todo lo referente a la familia de Eras y Gandarillas, su participación en las luchas históricas y el sacrificio heroico en ocasión de la guerra de la independencia. He publicado dos libros, como había mencionado el señor Méndez, uno en el 2014, titulado Manuela Gandarillas y familia, íconos del heroísmo cochabambino, y un segundo libro, el año 2016, titulado Una casona histórica, hogar de héroes y personajes de la historia cochabambina, ambos en colaboración con el sociólogo licenciado Guido Guzmán Salvatierra. Esta es la portada del primer libro publicado el 2014 y esta es la portada del libro publicada el 2016. ¿Quiénes fueron los de Eras y Gandarillas? El apellido Gandarillas es un apellido compuesto que se toma de la palabra gándaras, que significa roca, y el sufijo illas, que significa lugar donde hay rocas pequeñas. La historia comienza con la llegada de la primera generación, representada por Francisco de Eras y Gandarillas, de origen español, capitán de las milicias españolas, nacido en un lugar llamado las montañas de Burgos. Es en el mapa antiguo de España donde fueron elaboradas las leyes de Burgos que regían América, uno de los lugares más antiguos de España, con arquitectura de castillos medievales y tradición nobiliaria, cuna del castellano también. Los de Eras y Gandarillas llegaron a Cochabamba aproximadamente el año 1720, puede ser antes de esta fecha también, y es la única familia con este apellido en los libros de la parroquia de Santo Domingo. Aquí tenemos un mapa de las montañas de Burgos, el origen de esta familia. Esta es una imagen que es solamente una ilustración, historia de la sagrada de la imagen de Nuestra Señora Bienaparecida que se venera en las montañas de Burgos, obispado de Santander. Este es del año 1777. Aquí tenemos a Francisco de Eras y Gandarillas, el capitán de las milicias españolas. No hay un dato de dónde desembarcó, probablemente en un puerto chileno o peruano, no tengo precisión. Y ese señor contrajo matrimonio con la señora Francisca de la Riva y Marañón. Tuvieron dos hijos, Francisco Julián y Bartolomé. Bartolomé fue presbítero hasta la muerte y Francisco Julián fue el único que tuvo descendencia. Francisco Julián de Eras y Gandarillas se casó con la señora Francisca de Herrera y Ceballos, hija del capitán de Herrera y Ceballos. Esta pareja tuvo tres hijos, Petrona, María Josefa y Juan Josep de Eras y Gandarillas. Petrona fue monja, profesa en Santa Clara hasta la muerte. María Josefa también entró al convento de Santa Clara, pero ella dejó los hábitos porque no era su vocación. Juan Josep de Eras y Gandarillas fue el único que tuvo descendencia. Debo aclarar también, Francisco Julián de Eras y Gandarillas, antes de formar esta familia con la señora Francisca de Herrera y Ceballos, tuvo dos hijos en su juventud. Voy a aclarar más adelante. Fue una familia tradicionalmente de abogados que formó parte de las pocas familias aristocráticas, dueñas de haciendas, Julián de Eras y Gandarillas, ilustre maestro de campo, el hijo de Francisco de Eras y Gandarillas, fue escribano, título renombrado en la época, estuvo casado con Francisca de Herrera y Ceballos y tuvieron tres hijos que anteriormente expliqué María Josefa, Juan Josep y Petrona. Esta imagen es de la firma de Julián de Eras y Gandarillas como escribano público y de provincia, tomé del archivo histórico municipal. Francisco Julián de Eras y Gandarillas tuvo dos hijos antes de formar la familia con la señora Ceballos a Fermín y Josep. No tengo mayores datos de Fermín, sí de Josep que tuvo una numerosa descendencia. María Josefa fue una niña dejada a las puertas del hogar de esta pareja de Francisco Julián y la señora de Ferre y Ceballos y adoptaron estos niños, Bartola, Antonia, Manuela, Bernarda, Juan Francisco y Josep Mariano. Estos niños constan en el testamento de Francisco Julián. Tenemos a Juan Josep de Eras y Gandarillas, el hijo legítimo de Julián, el único que tuvo entre los tres hermanos descendencia. Se casó con la señora María Josefa Delgadillo, una señora oriunda de la ciudad de Sucre y tuvieron diez hijos. En realidad tuvieron más, algunos fallecieron a corta infancia. Una de ellas fue Manuela Josefa, la que los historiadores identificaron como siendo la heroína de Cochabamba. era una jovencita que tenía unos veinte años en la época de 1812. Gregoria, Justo, María Manuela, Vicente, Vicente, Antonia, Dolores, Petrona, Francisco y José Domingo. Justo, Vicente y José Domingo fueron guerrilleros en la guerra de los quince años y José Domingo se destacó en la guerrilla de Ayopaya y en inúmeras páginas del libro de José Santos Vargas nombran a este capitán de guerrilla que fue José Domingo. Este es el certificado de matrimonio de Juan Josep Teras y Gandarillas, casado con la señora Josefa Delgadillo en el año 1788. En principio, bueno, este documento me fue cedido por el bisnieto del presidente Salamanca, el ingeniero Daniel Salamanca. Posteriormente, cuando yo estuve en la ciudad de Sucre, pude tomar fotografía del archivo, perdón, del arzobispado en la ciudad de Sucre. El hijo Juan Josep Teras y Gandarillas, héroe, graduado en la Universidad Pontificia y Real San Francisco Javier, se casó con José Fadelgadillo, natural de Sucre, y tuvieron diez hijos. Como había mencionado, José Domingo Gandarillas fue héroe, capitán de la guerrilla de Ayopaya, estudió en la Universidad Pontificia y Real San Francisco Javier. El dato es que, bueno, creo que no llegó a terminar esta carrera. Manuela Josef Aderas y Gandarillas, la que los historiadores identificaron como la heroína. Vicente Justo Gandarillas, ambos lucharon en las guerrillas de la independencia. Dolores, Gregoria, María Manuel, Antonio y Francisco. Este último era hijo del héroe José Domingo. La familia tuvo parentesco con los líderes patrióticos, tales como Francisco del Rivero, Mariano Antezana, y de amistad con Esteban Arce. Bueno, con Francisco del Rivero y Mariano Antezana, porque los hijos de estos líderes fueron casados con los eras y gandarillas. Y de amistad con Esteban Arce, así como también de amistad con el mariscal Antonio José de Sucre, quien estuvo en Cochabamba para padrinar a una de las hermanas de Manuela Petrona de Eras y Gandarillas, casada con José Félix Beltrán, familia de jueces de la Corte Suprema de Justicia. También existe en esta familia el dato de Rodomiro Beltrán, que fue jurisconsulto, fue poeta, y una calle de Cochabamba y una unidad educativa llevan el nombre de esta familia. La amistad que nació entre el mariscal Antonio José de Sucre y José Félix, fue porque José Félix estudiaba en la ciudad de Sucre, y en esa época llegó el mariscal Antonio José de Sucre y él no tenía donde alojarse. José Félix Beltrán hacía la carrera militar y ofreció su cómoda y amplia vivienda para que el mariscal Antonio José de Sucre se quedara con él. Y de ahí nació esta amistad y por eso es que vino a Cochabamba en esa época de 1828, si no me equivoco. Lucharon por la independencia y no dudaron en comprometerse por la tierra que les dio cobijo. Este es el árbol de la familia de Erasigandarillas en las primeras generaciones, bueno, la parte histórica y es la parte que yo he desarrollado en mi investigación, que es la parte histórica de esta familia. Francisco de Erasigandarillas fue el primer Erasigandarillas que llegó a la ciudad de Cochabamba. Se casó con Francisca de la Riva y Marañón. Bueno, había explicado que Francisco, Julián y Bartolomé son hijos de esta pareja, son de la segunda generación. Luego tenemos la tercera generación, la niña dejada a las puertas del hogar de Julián Erasigandarillas, María Josefa, Juan Josef, Sor Petrona, de la Asunción y Gandarillas. En la cuarta generación, a Manuela Josefa de Erasigandarillas, Gregoria, Justo, María Manuela, Vicente, Antonia, Dolores, Petrona, Francisco y José Domingo. Tenemos en la quinta generación, a Félix Montalvo Gandarillas, a Ladislao, Gerardo, Francisco Esmeraldo, Rita, Matilde, Leonor, Benedicta, Ángela Asunta y algunos hijos que también fallecieron a temprana edad. En la sexta generación tenemos a Hilda Montalvo García, Carlos Cortés Rojas, la pareja Elba, Ema, Segundito, Enrique, Lola, Oscar. Y hijos de esta pareja, Hilda Montalvo García, Carlos Cortés Rojas, son Carlos Alfonso, Susana Elizabeth y Lila Roxana, quien les habla. Deseo hacer, bueno, primero deseo contar una anécdota de Félix Montalvo Gandarillas, mi abuelo, casado con la señora Josefina García, una señora oriunda de Santiago de Chile. Félix Montalvo Gandarillas estudió Ingeniería Eléctrica en Chile, en Santiago. Allá conoció a la señora Josefina García. Bueno, al terminar los estudios y todo, él volvió a la ciudad, quiere decir la pareja, volvió a la ciudad de Cochabamba y algunos de los hijos nacieron allá, algunos en Cochabamba. Quería contarles de que Félix Montalvo Gandarillas fue pionero de la electricidad en Cochabamba. Él, cuando regresó a Cochabamba, administró la planta de Incachaca que generaba electricidad a la ciudad de Cochabamba y se trasladó allá a Incachaca con toda la familia. En esa época era muy difícil el acceso a este lugar, solo había camino de herradura. Vivieron allá en algún momento, algún generador de electricidad se dañó, se arruinó y tuvieron que enviar a, tendrían que enviar a Europa, esto demoraría tres meses, quién sabe más, en retornar. Y mi abuelo, utilizando los conocimientos, arregló estos generadores y Cochabamba volvió a tener luz. Yo digo, bueno, opinión mía, he aquí el alma de los Gandarillas en las generaciones. Me gustaría aclarar en esta cuarta generación un dato. Bueno, yo tenía pleno conocimiento, por información de mi señora madre, que la abuela paterna era Dolores, Eras y Gandarillas, casada con Juan Pío Montalvo Valda. Bueno, este era el único dato de esta Dolores, Eras y Gandarillas. Posteriormente a mi investigación, y bueno, yo publiqué algún momento en la página de Cochabamba del pasado y del presente, allí tuve contacto con la Academia de Genealogía de Charcas, y tuve el gusto de conocer, claro, vía virtual al señor Martín Carrion y al señor Previ Méndez, con el que mantuve contacto e intercambiamos información. Fueron datos muy valiosos también que él me pasó, porque él tiene pleno conocimiento de esta familia por el hecho de que él tiene relación con los primos, la familia Gandarillas Vargas. El señor Freddy Méndez me había informado que existía una segunda Dolores, Eras y Gandarillas. Bueno, yo tenía conocimiento que justo de Eras y Gandarillas, él se casó con Beatriz Antezana, la hija del prefecto de Cochabamba, tuvo una numerosa familia, y a la muerte de esta señora Beatriz Antezana, contrajo matrimonio con la señora Rosenda Martínez Franco. tuvo cinco hijos, y de esos cinco hijos tuvo una hija llamada Dolores, Eras y Gandarillas. Este es un dato que me proporcionó el señor Freddy Méndez. Esta Dolores, Eras y Gandarillas fue casada con Juan Pío Montalvo. Por tanto, la línea de mi familia proviene de esta pareja, segunda Dolores, digamos, Eras y Gandarillas. Los nombres en esta familia son bastante repetitivos en las generaciones, y eso puede corroborar el señor Freddy Méndez, que tiene una investigación muy amplia de esta familia. Este árbol genealógico histórico que presento es en función de la investigación realizada, sin profundizar en otras ramas de la familia, la parte histórica de las cuatro primeras generaciones, que son las más importantes, y no así en la genealogía de las posteriores generaciones, que están sujetas a investigación. Apenas se citan nombres y documentos para evidenciar la autenticidad. Aquí tenemos el árbol de Josep de Eras y Gandarillas, el hijo que tuvo en la juventud, Julián Eras y Gandarillas, fue casado con la señora Margarita Fernández. Tuvieron seis hijos, Miguel Mauricio, Valentín, Pedro Manuel, Juana Manuela, Bartola, María Manuela, y algunos otros más que también fallecieron a corta edad. Yo deseo aclarar aquí que Josep de Eras y Gandarillas, el nombre fue confundido con el otro hijo de Julián, Juan Josep de Eras y Gandarillas. Este es Josep, el otro es Juan Josep. Los historiadores creyeron que se trataba de una única persona, siendo que eran dos personas diferentes. Antes en mi investigación pude separar estas familias porque ellos hicieron confusión entre una y otra familia. Es un dato que deseaba aclarar. Y otro sobre María Josefa, que también hubo bastante confusión porque la señora, la historiadora, la señora Ítala Mamán, encontró el testamento de esta señora, María Josefa, y ella creyó que había encontrado el testamento de la heroína. Esta señora fue casada con el señor, bueno, primero que Pedro Manuel, se casó con la señora María del Rivero y Nogales y es la madre de esta señora María Josefa. Ella se casó con el coronel Anselmo Rivas. En realidad, este coronel Rivas fue prefecto de la ciudad de Santa Cruz y este coronel presenció el apresamiento del último realista en territorio, en nuestro territorio, el señor Aguilera. Estos datos tomé del archivo histórico municipal. También puedo decir que de esta línea de María Josefa, bueno, esta señora María Josefa se casó nuevamente al fallecimiento del coronel de la Riva con el señor Clemente Vasco P. De esta línea desciende el querido y ya fallecido doctor Gastón Cornejo Vasco P., médico cirujano, ex senador de la República. Así como de esta línea también desciende Manuel Paz Araujo como poeta que escribió la letra del melodrama aroma y coronilla. Los de Eras y Gandarillas fueron una familia importante de la aristocracia cochabambina. Vivieron en el segundo cuartel, según digestos, de 1826. Vivieron desde 1720, es decir, durante casi 100 años en sus varias generaciones, en la casona o llamada Casona Santibáñez, en la calle del mismo nombre, frente al Templo de Santo Domingo. El hogar de la familia de Eras y Gandarillas, una casona histórica. El poder económico que ostentaron creció gracias a las reservas auríferas de Choquecamata, que explotaron junto al padre de Francisco del Rivero. Adquirieron inmensas extensiones de tierras, fueron muy queridos y respetados porque colaboraron a los campesinos a defender sus propiedades del avasallamiento. Imagen es de una de las propiedades de los Eras y Gandarillas. Bueno, esto ya es al fallecimiento de Juan Josep y la señora Delgadillo. Hubo la partición de bienes y, bueno, es el plan de división de los Eras y Gandarillas. Aquí describe el documento algunas de las propiedades, como la Casona, la Hacienda Maica y la Hacienda Chayacaba, entre otras propiedades. Este es el documento del Archivo Histórico Municipal a la Muerte de la Pareja. El tiempo histórico en el que vivieron, el tiempo histórico en que les tocó vivir fue la época de la Colonia y la República, con la llegada de la primera generación, antes tal vez de esta fecha o, bueno, anterior, en varias generaciones. Residieron en el solar de la Casona de la Calle Santo Domingo, antes nombrada la Calle del Rey o Calle Real. Era una de las arterias principales de ingreso a la ciudad de Cochabamba. Hasta el año 1842, casi 100 años. Esta es una imagen, bueno, que todos los años la Municipalidad de Cochabamba hace una escenificación, es una imagen que recuerda la época colonial. ¿Cuál es la contribución a la causa de la independencia del Alto Perú? La contribución que ofrendaron a la patria fue la lucha de 15 años por la independencia, lucha de toda una familia en sus distintas generaciones, ya sea en la guerrilla de Ayopaya, en Cochabamba y en todo lugar donde los convocaron. Ofrendaron sus bienes y su propia vida por la independencia, considerando que Cochabamba fue dejada a merced de su propio destino ante la ausencia de sus principales líderes el 27 de mayo de 1812. Y en ausencia de los hombres de esta familia lucharon las mujeres cumpliendo el legado de sus mayores. Es algo que los historiadores tampoco conocían, que esta familia cumplió un legado que fue transmitido de abuelos a padres, a hijos, de continuar luchando por la causa de la libertad. El papel de las mujeres de Cochabamba en la gesta heroica de la coronilla. Me refiero a las mujeres de este pueblo. Las mujeres de esa época no eran tomadas en cuenta en las decisiones de la ciudad. Tampoco tenían el poder de decidir por sí solas. La mujer cochabambina era sencilla y laboriosa y estaba al cuidado de su familia. No poseían grandes bienes. Perdieron algo muy valioso, su familia, padres, hermanos y maridos. Y no sabían lo que sucedía acerca del poder colonial, pero sí del sometimiento del que este pueblo era objeto y que lo situaba en el bando de los patriotas. Durante la guerra de la independencia, fueron perseguidos los españoles americanos, criollos, dueños de haciendas y bienes, los insurgentes, a quienes los querían escarmentar. Entre ellos nació la chispa de la insurrección. No olvidemos que ellos estuvieron en la Universidad San Francisco Javier, en la Academia Carolina, y ellos trajeron la chispa de la insurrección aquí. Fue una guerra de españoles americanos contra españoles ibéricos. Entonces entendieron que debían salir a la lucha para defender el terruño. Todos sin distinción de estratos sociales. Y digo esto porque pude investigar en los archivos tanto de la gobernación como de la municipalidad documentos donde indican que la propia iglesia contribuyó con dinero, las haciendas con víveres, los ciudadanos con dinero en efectivo, y todo por la causa de la libertad. Ante la ausencia de hombres en la ciudad y líderes después de una guerra de 15 años, solo quedaban mujeres, ancianos y niños quienes tomaron las armas en 1812. Y esto no solamente fue con esta familia. Los patriotas y mártires cochabambinos. Los patriotas y mártires de la insurrección fueron perseguidos, despojados de sus bienes, sus hogares incendiados, destruidas sus familias, torturados, expuestos a la vergüenza pública y ejecutados. Colocaron sus cabezas en una pica en los diferentes caminos de esta ciudad para demostrar al pueblo el destino que les esperaba si acaso decidían ser insurgentes. Los patriotas y mártires de 1812 fueron don Mariano Antezana, los gandarillas, de Rufino, Zapata, Padilla, Ascu y otros ciudadanos de distinción. El gran pecado que cometieron fue el de ser patriotas. Deseo resaltar aquí los gandarillas y de Rufinos. La bibliografía antigua nos habla del plural de estos apellidos y la bibliografía nueva actual nos habla del singular. Quería hacer notar esto porque la historia se va distorsionando en el tiempo. Este es un artículo que yo publiqué para el periódico Opinión, el heroísmo de las familias cochabambinas en la gesta heroica del 27 de mayo. En el año 2012, cuando iniciaba mi investigación con datos que obtuve desde niña, de mi señora madre, así como documentos familiares, archivos de la municipalidad, gobernación y eclesiásticos, haciendo un cruce de información, investigación que demoró como tres años entendiendo paleografía, de guantes, barbijo, y pude demostrar información inédita, auténtica y verdadera. Dos años más con el segundo libro. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que mi investigación marcó un hito en la historia de Cochabamba. Un antes y un después de la investigación. Un antes de incredulidad, de sombra, de mito, y un después donde muchos datos se tornaron creíbles, abrió muchas luces y horizontes de verdades que hasta entonces nadie podía afirmar. Digo esto porque la municipalidad de Cochabamba propiciaba concursos de ensayos históricos y se hablaba mucho de que en estos ensayos que esta familia no existía, que no existió la heroína de Cochabamba. Se dijo que la obra de Nataniel Aguirre era una obra con datos ficticios, que era todo un mito, inclusive hasta creo que se colocó en duda la batalla de Amiray. Y yo en mi investigación pude, en los archivos eclesiásticos, ver la convocatoria que hizo Francisco del Rivero, y allá en Santo Domingo están los nombres de todos los héroes que participaron en la batalla de Amiraya. Bueno, voy a hablar sobre un documento familiar del año 1930. La familia de Eras y Gandarillas vivió en la casona con varias generaciones durante casi un siglo. Ellos evidencian el documento del ingeniero Israel Beltrán Zambrana, que realizó en el año 1930 para la revista de la Cruz Roja Boliviana. Un manuscrito en que cuenta la historia y el drama que le tocó vivir a esta familia en la época de la independencia y establece fehacientemente en este documento la propiedad de la casona de Eras y Gandarillas. El título de la publicación es de Eras y Gandarillas e hijos promotores de la causa de la libertad. Este es el documento que me fue cedido por la familia Gandarillas, Beltrán Gandarillas, para la publicación del libro. Es un documento donde describe muchos pasajes, mucha historia de lo que esta familia ha vivido en la época de la independencia. El documento aquí se ve es del año 1930. Nuevamente este documento fue publicado por un descendiente Jorge Beltrán Echegaray en 1981 para el matutino Los Tiempos y me permito leer el fragmento del manuscrito que dice entre los pobladores de la villa figuraba una familia opulenta y feliz hasta entonces cuyo jefe muy estimado respondía al nombre de Julián ganderas y Gandarillas entre otros bienes de fortuna gozaba de la casa que hoy poseen los sucesores de la familia Santibáñez en la calle del mismo nombre antes Santo Domingo casa secuestrada taqueada por los prosélitos del rey la que desposeída de sus dueños fue convertida en un cuartel. Este es el mismo documento publicado en Los Tiempos en el año 1981 por el descendiente bueno por Jorge Beltrán Echegaray perdón dice Don Julián eras y Gandarillas e hijos promotores de la causa de la libertad es el título del artículo no olvidemos lo que prometió Goyeneche a sus esbirnos antes de ingresar a este valle cuando Goyeneche venía por Potosí a encontrarse con las fuerzas patriotas que estaban al comando de Esteban Arce bueno ellos vencieron los realistas esta batalla los patriotas se dispersaron pero él había prometido como dice aquí a sus esbirros sois dueños de vidas y haciendas de los insurgentes y quienes eran los insurgentes Francisco del Rivero Esteban Arce antesana los Gandarillas Ascu y Ferrufinos Padilla y otros ciudadanos de distinción lejos de ser una familia de la aristocracia cochabambina perdió en la época de la independencia a miembros de su familia ejecutados se les arrebató su hogar por la furia realista por eso la heroína gritó nuestro hogar es sagrado fueron perseguidos torturados despojados de sus bienes por ser patriotas en los archivos después de 1812 hay una ausencia de ellos por lo menos de siete años no hay información esto puedo yo decir que fue así porque he investigado bastante en los archivos municipales y realmente no existe información claro ya en la época de la república la señora Josefa Delgadillo esposa de Juan Josep ella entra con procesos judiciales y recupera los bienes prácticamente todos ya no hay hombres todos los hombres de la familia estaban ausentes en las guerrillas perseguidos presos o ejecutados esto ocurrió con varias familias cochabambinas no solo con esta familia María Josefa de Eras y Gandarillas la heroína he estudiado bastante las líneas de esta familia bueno las sobre todo a las mujeres los nombres son muy repetitivos he identificado a esta persona se vio envuelta en los hechos de 1812 era hija de Julián Eras y Gandarillas tenía la racionalidad y el respeto de todos para asumir la causa familiar y de la patria además era hermana del héroe Juan Josef Eras y Gandarillas existe el certificado de bautizo en la iglesia de Santo Domingo del 3 de febrero de 1761 en el testamento de su madre consta la devolución de una celda al convento de Santa Clara porque no era su vocación la fuente es el archivo municipal protocolos coloniales y el número del documento no era ciega porque su firma aparece en un documento no existen datos de su fallecimiento en los libros de defunciones pero cuando murió no tenía 100 años probablemente Macedonia Urquidi tomó de la memoria oral del pueblo el nombre de Manuela Josefa de Eras y Gandarillas de la cuarta generación era joven tenía unos 20 años pero se debe considerar a María Josefa de Eras y Gandarillas de la tercera generación quien cumplió el legado que dejó su padre al pie de la letra veamos que el nombre el segundo nombre es el mismo solo varía el primer nombre Manuela y María así como el dato de Josef y Juan Josef que lleva al equívoco de pensar de que se trata de una de una única persona puede también haber habido un equívoco aquí este es el certificado de bautizo de María Josefa española de edad de dos meses la filiación está aquí Julián Gandarillas y Francisca Herrera este es el documento de bautizo de María Josefa es el mismo documento tía y sobrina una mujer madura y una joven ambas están simbolizadas en los nombres de los niños bautizados los días 27, 28, 31 de mayo de 1812 en los libros de bautismo de la iglesia de Santo Domingo digo esto porque en la investigación en el templo de Santo Domingo pude ver los libros de bautizo de los niños tanto en la primera revolución de Cochabamba como en la segunda revolución nosotros sabemos que en la época se acostumbraba a poner a los niños los nombres de los santos de la iglesia católica en este caso no ocurre lo mismo tanto en la primera revolución de Cochabamba como en la segunda los niños llevan los nombres de los líderes de la época ellos se llaman Francisco se llaman Mariano se llaman María Josefa María Manuela desde mi punto de vista bueno es algo que me gustaría que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones desde mi punto de vista en la obra literaria de Juan de la Rosa Nataniel Aguirre el autor quiso plasmar el ícono del heroísmo de esta familia en sus principales personajes la abuela y la inocente palomita nombres ficticios Chepa Flores una mujer madura y clarita una niña considero una obra literaria que tiene de trasfondo una cruda realidad María Josefa de Eras y Gandarillas tercera generación y Manuela Josefa de Eras cuarta generación este documento es el certificado de bautizo de Manuela Gandarillas es un documento bastante polémico porque los historiadores buscaron ellos trataron de ver todos los nombres existen Manuela Gandarillas personas de la familia personas al servicio de la familia que también llevaban el apellido Gandarillas infinidad de nombres similares nunca dieron con este certificado porque ellos no sabían los detalles la filiación etcétera este documento yo lo encontré en el archivo eclesiástico de Santo Domingo este es el documento muestra claramente hija de Juan Josef Eras y Gandarillas y de la señora Josefa Delgadillo este es otro de los documentos bastante buscados por los historiadores jamás encontraron como había mencionado anteriormente se confundió a la señora de otra generación Josefa Gandarillas creyendo de que el testamento de esa señora hubiera sido este el testamento de Manuela Gandarillas este es el documento que encontré en el archivo histórico municipal aquí tenemos la firma un poco ya bastante ilegible de Manuela probablemente haya estado bastante delicada en muchos libros antiguos el apellido Gandarillas aparece en plural es lo que les había comentado se utilizaba el plural y en los libros y en la bibliografía actual se usa el singular son pequeños detalles pero que hacen mucho para la historia porque se va distorsionando en esos detalles este documento es del heraldo fuente archivo bibliotecas nacionales de bolivia y dice allí veréis la cabeza de los ilustres mártires antesana asco y padilla ferrufino y la de los Gandarillas puesta en la picota a la vergüenza de aquel tiempo pero la admiración de los siglos cuando se refiere a los Gandarillas según mi investigación se trataría del doctor Juan Josef de Eras y Gandarillas el héroe y María Josefa de Eras y Gandarillas la heroína de José Domingo Gandarillas porque él fue ejecutado por Imas el año 1820 los nombres tanto de Juan Josef como de María Josefa no constan en los libros de defunciones pues probablemente fueron sepultados en una fosa común la obra de Nataniel Aguirre Juan de la Rosa es una obra literaria pero con un contenido real aquí algunas páginas que coinciden con el relato del ingeniero Israel Beltrán Zambrana bueno yo he hecho una cierta comparación aquí porque hay documentos o bibliografía antigua o documentos familiares que cuentan pasajes de esta familia y son relatos contados en diferentes épocas son diferentes fuentes pero el relato es el mismo entonces hay una coincidencia y al haber una coincidencia uno se pone a pensar que realmente este hecho ocurrió porque las fuentes son diferentes las épocas también Juan de la Rosa Nataniel Aguirre edición Boureth es una edición publicada en Francia una de las más antiguas una vez pasada la excitación producida en la abuela por el contacto de aquellos instrumentos de muerte de las armas que ella creía tan formidables para la defensa de la patria y la venganza de los horrores de que habían sido víctimas los suyos en la página 120 de esta misma edición dice cuando era pequeñita así como la mitad de mi palo ahorcaron a un hombre en la plaza y todos dijeron está bien hecho era un ladrón algunos años después hicieron morir a mi padre en la horca y descuartizaron su cadáver pero todos ellos lloraban un hombre vestido de negro vino a nuestra casa con unos papeles sucios en la mano seguido de diez milicianos y le ordenó a mi madre que se fuera conmigo porque nuestra casa era del rey íbamos por el camino no teníamos más refugio que el de la familia de mi madre probablemente ellos si se fueron a la casa de la abuela materna cuando los despojaron de su hogar porque la abuela materna vivía en Tarata esta es una imagen de la edición esta de Juan de la Rosa edición de París en un diario antiguo tomé este párrafo de la obra de Nataniel Aguirre porque me pareció muy importante significativo y revelador Juan de la Rosa Nataniel Aguirre edición Bauré París 1909 página 361 y dice esta esta historia de una familia criolla en los buenos tiempos del rey nuestro señor se hallaba escrita sin orden unas veces en forma de diario otras en fragmentos sueltos sin hilación en el cuaderno donde la he compendiado hay páginas que una pluma más ejercitada y diestra que la mía explotaría con ventaja para hacer una novela he leído muchísimas veces esta obra para querer encontrar entre líneas algo que me dijera que realmente él había tomado de una fuente real estos datos y me encontré con esto que dice el autor del libro y dice que es una historia que se hallaba escrita sin orden unas veces en forma de diario otras en fragmentos sueltos en un cuaderno donde él compendió por tanto la obra de Nataniel Aguirre no es tan un mito él ha tomado probablemente de algo de una historia que era real esta es la firma de Nataniel Aguirre la firma real tomé del archivo histórico municipal en las ordenanzas y decretos de la municipalidad de Cochabamba encontré este digesto de 1897 donde muestra es un censo masculino levantada iniciativa del general mariscal Antonio José de Sucre donde muestra claramente que en el segundo cuartel la segunda cuadra vivieron cuando dio revolio el marido de Manuela Gandarillas sin hijos y otras personas también de esta familia este es el frontis de la casona de Eras y Gandarillas en realidad probablemente la extensión de esta propiedad haya sido mayor porque el hijo natural de Julián vivió hacia el lado de la avenida Ayacucho o sea prácticamente toda la cuadra de la calle Santibáñez documento que evidencia la compra bueno este es un documento que yo encontré de Julián Eras y Gandarillas él compró esta propiedad de los herederos y sucesores del sargento mayor don Gregorio Melgar aquí indica una fecha del documento pero no es que él compró en esa fecha sino probablemente compró muchísimo antes 1782 este es el templo de Santo Domingo para quienes conocen Cochabamba la calle Ayacucho y Santibáñez el frontis del templo de Santo Domingo que data más o menos de 1606 1612 venta de la zona de la calle Santo Domingo a la familia Santibáñez como vimos la señora Josefa Delgadillo había recuperado en la época de la república sus bienes y bueno los herederos ya se hicieron cargo de la casona Francisco Gandarillas y Manuela Gandarillas son los que hacen el documento de venta al señor Juan Antonio Santibáñez esta venta fue en el año 1842 pero no fue una venta así a vista esta casona demoró ocho años para bueno esta venta demoró ocho años para que luego pase a propiedad del señor Juan Antonio Santibáñez aquí está la firma de Francisco Gandarillas en el documento la ausencia de los líderes el 27 de mayo de 1812 tomé bueno este dato de el libro de Macedonia Urquidi los hombres del tiempo heroico donde dice que Rivero enfermo de resultas de una terciana en sus últimas expediciones depuesto de sus compañeros de armas de sus funciones fue uno de los primeros cuya casa fue saqueada por los soldados de Goyeneche sin que quedase en ella ni siquiera una hoja de papel que sirviese para que sus sucesores formulasen la defensa de su memoria mancillada fue exactamente lo que ocurrió con los heras y Gandarillas Rivero se retiró a la soledad de su hacienda Sukuzuma y falleció a mediados de junio de 1812 13 perdón el testamento que bueno en el testamento como testigo está Josep de Eras y Gandarillas el hijo de Julián también en el libro de Macedonia Urquidi nos dice que por octubre de 1812 Esteban Arce se hallaba aún en Jujuy Cochabamba sufre la más grave opresión y no le quedan más recursos que el carácter constante de sus hijos Arce se hallaba en Jujuy con varios oficiales dice en una opinión mía yo no soy estratega militar ni mucho menos pero yo considero que la batalla de la coronilla tuvo muchísima importancia tal vez más que la batalla de Aroma porque en la batalla de Aroma lucharon 1500 patriotas contra 700 realistas en la batalla de la coronilla por diferentes lugares del valle entraron hacia la colina de San Sebastián 4.000 soldados realistas contra mujeres niños niños e inermes ciudadanos la batalla de la coronilla fue la batalla de Aroma multiplicada por cuatro el rescate de la verdad histórica fuentes primarias he tomado de algunos de la bibliografía algunos pasajes que deseo dar lectura acaso dice bueno Charles Arnade en escenas y episodios de la historia dice acaso alguien ha hecho una reseña detallada y precisa con documentos en mano de la gloriosa jornada de la coronilla que es la gesta heroica de la mujer boliviana en el libro la historia crítica de la independencia de Bolivia Franz Gustavo Morales nos dice no solo fueron 15 años de lucha contra el dominio español sino décadas donde los movimientos sociales encararon esta titánica tarea más allá del enorme esfuerzo continental de los libertadores Sucre y Bolívar y sin desmerecer sus acciones no se desmerece todo lo que ellos han hecho pero los libertadores no han librado ninguna batalla en nuestro territorio en la historia crítica de la independencia de Bolivia de Franz Gustavo Morales nos dice quién o quiénes han sido los verdaderos libertadores de Bolivia el mismo libro cita Fernando Díez de Medina en el artículo del diario de última hora titulado los que nos dieron la patria libre y soberana dice ellos luchan sufren callan con estoicismo indio sus pueblos arrasados haciendas destruidas familias desintegradas convertidas en nómadas y soportando mil penalidades como la falta de alimento desnutridos mal armados a merced de un adversario infinitamente más poderoso en recursos y ciencia militar también Charles Zarnade cita al tambor Vargas y dice que el diario del tambor Vargas es mucho más fascinante e importante para la historia de Bolivia que cualquiera de las obras de Urcullo y Sánchez de Velasco aquí tenemos la firma de José Santos Vargas tomé del archivo histórico municipal también un documento de José Santos Vargas donde en la época ya de la república él pide una remuneración por haber prestado sus servicios en la causa de la independencia en las guerrillas de Ayopaya y nombra también al general don José Miguel tomé este bueno del libro de María Daniel de Melas del diario de José Santos Vargas el diario de José Santos Vargas dice don José Domingo Gandarillas comandante de partidas ligeras vecino de la ciudad de Cochabamba hijo de un doctor Gandarillas que fue fusilado por don Manuel José Goyeneche primer general del ejército del rey juntamente con el señor gobernador intendente don Mariano Antezana también del libro de de Melas del diario de José Santos Vargas dice don José Domingo Gandarillas a quien después de pocos días lo fusilaron la misma suerte que tuvo su padre tuvo y muy conforme dicen que salió al patíbulo con mucha energía dando gracias a Dios por haber permitido la misma suerte que de su padre y que decía que por la libertad de su patria de su nación y del hemisferio americano derramaba su sangre que dejaba hijos varones para que sigan con la demanda y que muy gustoso darán su vida por su patria de forma que dejó un ejemplo para los americanos y defensores suyos y acabó su existencia bueno esto tomé de los apuntes de la historia de la revolución del alto Perú es el del año 1855 por unos patriotas de Urcullo los aquí menciona los bibliografía antigua habla de los ferrofinos este es un es del libro de Martin Haynes este autor habla sobre Tadeo Aenque el naturalista que vivió en esa época de la batalla de la coronilla aquí en Cochabamba pero se ausentó ese tiempo de la batalla a la frontera entre Colomi el Chapare y Tabalas Montes esa región pero bueno este autor seguramente tomó de los datos de Tadeo Aenque o de algún diario estos datos donde él cuenta que la horda penetraba en las casas saqueaba maltrataba incendiaba el propio general galopaba por las calles con el sable chorreando sangre y arremetía contra la gente en su enloquecida rabia quería aniquilar a todos los que se le habían atravesado en su triunfo a los miembros de la junta que fueron apresados los hizo decapitar en el acto y colgar sus cabezas en sendos palos así fue el Corpus Christi de Goyeneche esta es una fuente importante que encontré porque es del naturalista Tadeo Aenque que vivió en esa época esta es una escenificación de la batalla de la coronilla que hace todos los años la municipalidad de Cochabamba tanto en la ciudad como en la colina de San Sebastián esta también es una vista de esa escenificación esta es una placa que me gustó la leyenda está en la plaza 25 de mayo de la ciudad de Sucre al frente de la Casa de la Libertad y dice honor y gloria a los que nos legaron ejemplo de vida consecuencia y libertad tuve el honor de estar en este lugar tan significativo para todos nosotros aquí tenemos la estampilla que editó correos de Bolivia para los 200 años de coraje el 2012 batalla de la coronilla aquí tenemos una moneda de la inauguración del monumento a las heroínas del año 1926 me fue cedido por el club numismático de Cochabamba para la publicación de mi segundo libro esta es la publicación bueno esta es la presentación de mi primer libro en la misma casona Eras y Gandarillas conté con la presencia ilustre presencia del doctor Gastón Ornejo Vasco esta es también otra vista nocturna de la casona es bastante grande tiene más de tres tiene probablemente tenía más patios creo que tiene tres patios este es un certificado de bautizo de Francisco Julián de Eras y Gandarillas bueno aquí tenemos de la catedral de Santo Domingo certificados de bautizo originales de varios de los firma de Manuela Gandarillas Vicente Gandarillas bueno el apellido originalmente algunos escriben con H otros sin H aquí está el doctor Juan Josep de Eras y Gandarillas el apellido está con H Justo Gandarillas Francisco esta publicación hice para el periódico Opinión La Casona Gandarillas si no me equivoco por el año 2012 esta es una fotografía en el Hotel Cochabamba estoy con Amalia Antezana Amalia Antezana Gandarillas estoy con María Cristina López Gandarillas ellas son descendientes del hijo que tuvo Julián en su juventud Joseph la familia antesana Gandarillas Pavisic es descendiente de Joseph Eras y Gandarillas esta es una fotografía de mi familia no aquí faltan bastantes personas pero quise el rescate histórico que presento a consideración luego de una exhaustiva investigación personal de varios años de estudio y en honor a la verdad como contribución a la historia de Cochabamba y al país sea para reescribir nuestra historia y encontrar nuestra verdadera identidad agradezco el interés de conocer la heroica vida de esta familia que luchó por la independencia de nuestra patria y cuyo hogar fue la casona de Eras y Gandarillas esta leyenda escribió Ivette Pérez Soruco hija de Mirta Soruco Gandarillas y dice yace en este recinto el espíritu valeroso de la familia de Eras y Gandarillas herencia legada a quienes llevan en la sangre el orgullo y el honor de ser descendientes de una estirpe que enaltece el glorioso triunfo de la libertad he querido cerrar con la flor nacional esta cantuta tiene también una historia quiso estar en la publicación de mi libro mi padre fue a la guerra del Chaco con 16 años a su retorno él entró a la facultad de ingeniería de minas en Oruro y bueno en alguno de los lugares donde estuvo trajo esta cantuta ella nunca floreció después de la muerte de mi padre y luego quiso estar el 2014 en mi bueno gracias Lila realmente una un estudio muy profundo sobre la recuperación de la vida de muchos personajes históricos agradezco la presentación felicito por su excelente trabajo un punto que me ha llamado la atención es que el apellido Eras ha desaparecido me parece que ya no hay nadie que lleve el apellido Eras es lo que ha ocurrido con muchos apellidos compuestos no el caso de antepasados míos eran González de Velasco y el González se perdió y actualmente solamente ahí reitero nuevamente mi felicitación y agradecimiento y dejo abierto el micrófono para que quieras en comentarios o preguntas gracias muy gentil gracias buenas noches Lila muchas gracias muy interesante su exposición he prestado mucha atención porque tengo orígenes familiares en Cochabamba en la zona de Tarata y demás y me llamó mucho la atención y aquí estoy con mi base de datos revisando algunos pequeños datos que tengo y me llamó mucho la atención cuando habló de los hijos que tuvo José de Eras y Gandarillas de cuántos hijos dijo usted que tuvo este señor Juan Josep fueron diez algunos fallecieron muy niños o sea vivieron poco tiempo en realidad inclusive en los documentos él pone al hijo de José Domingo Gandarillas como un hijo suyo un poco me extrañó al ver en los documentos esto y luego saber que Francisco era hijo de José Domingo pero constaba en la lista de hijos de Juan Josep perfecto yo le consulto todo esto porque yo tengo unos datos que si le interesa se los puedo mandar yo hice un estudio sobre la familia Ávila que que está establecida en Sucre hace muchos años desde 1780 aproximadamente pero había una seria duda sobre su origen y algunos creían que el origen era tarijeño pero encontré los datos de que estos Ávila tenían su origen en Tarata y aquí le paso a decir esta información que tengo yo tengo el matrimonio de un hermano de mi cuarto abuelo llamado Agustín Pérez Hidalgo él se casó con María Manuela Gandarillas Fernández hija de José de Heras y Gandarillas y de Margarita Fernández correcto y yo he podido sentir un rastro ellos tuvieron descendencia un solo hijo llamado Juan Ventura Ávila Gandarillas y he podido seguir el rastro de la descendencia hasta comienzos del siglo XX no he podido ir mucho más allá pero me imagino que podría haber todavía descendencia de esta de esta rama entonces no sé si tiene esa información pero si le interesa me avisa y yo se la paso y muchas gracias muy interesante muy gentil gracias muchas gracias por el dato no no tenía este dato y le agradezco si puede pasarme claro que sí con todo gusto gracias gracias y la quiero felicitar por la excelente exposición e investigación una pregunta que tengo es si la familia Gandarillas es una sola en Bolivia o si hay más de un origen bueno creo que el origen de la familia Gandarillas es aquí en Cochabamba y yo me imagino es la única familia con este apellido y bueno no he investigado en otro lugar del país pero se origina aquí y en Cochabamba yo he conocido a una familia Gandarillas en Tarija sí probablemente sea tal vez de algún descendiente de esta familia señora Lila buenas noches buenas noches soy Gustavo Gandarillas Vargas nacido en Cochabamba y también descendiente de la familia Gandarillas mis padres fueron Rene Gandarillas Velasco y Leonor Vargas Fernández la familia se ha ramificado bueno mi abuelo fue Walter Gandarillas y mi abuela también de Cochabamba que tuvieron cinco hijos cuatro de los cuales permanecieron en Cochabamba y uno que se fue a Tarija hicieron mención a una familia en Tarija es la familia que también Gandarillas Suvieta o Gandarillas Mendieta perdón entonces esa es un poco la ramificación que tuvo mi familia algo que me parece interesante investigar es yo estoy radicando en Santa Cruz y acá en el oriente hay un apellido Gandarilla así como como que se generó los Gandarillas en su momento ahora hay familias que apellidan Gandarilla en Santa Cruz sin las S sin la S final entonces me imagino que también todas son de origen Gandarillas pero sin embargo da para pensar la verdad que no he investigado pero da para pensar de que como acá en el oriente no se utiliza la S los migrantes que llegaron al oriente entonces empezaron a decir Gandarilla en lugar de Gandarillas le agradezco muchísimo es un aporte importantísimo el que usted nos hace realmente nos ha despertado el interés para continuar con la investigación y yo voy a voy a mandarle algunas algunas algunos documentos de investigaciones que vaya realizando respecto a la evolución de la familia Gandarilla en el oriente así vamos a ir alimentando un poco más su investigación le agradezco muchísimo muchas gracias la agradecida soy yo la familia Gandarillas en Tarija conocí a María Eugenia Gandarillas Gandarillas era mi compañera de curso todavía tiene una casa cerca de la plaza yo hace muchos años que no vivo en Tarija o sea que he perdido contacto con esa rama sí la familia Gandarillas en Tarija son todos hijos de José Gandarillas José Gandarillas Velasco que en su juventud se fue a trabajar él él era gerente de McDonald's en Cochabamba una importadora de vehículos y repuestos y lo enviaron como gerente de la regional en Tarija entonces quedó radicado allá en Tarija y formó una familia numerosa muy bonita y Silvia es parte de la familia de los cinco hermanos hola hola ¿me escuchan? hola sí se escuchan se escuchan sí a Juan Isidro que es en Buenos Aires entre 1815 y 1830 hubo una imprenta muy importante de Gandarillas que eran bolivianos y fue imprimió muchísima documentación y cosas muy importantes yo tengo algunos de esos impresos creo que son de la misma familia de ustedes creo probablemente también deseaba aclarar que hay mucho sobre una familia Gandarillas en Chile yo no tengo seguridad si es la misma familia pero el señor Freddy Méndez que tiene un estudio más completo tal vez podrá aclararnos muy bien muchas gracias está feliz señora muy bien muchas gracias señor Juan muchas gracias muchas gracias igualmente porque he disfrutado muchísimo de su de su de su presentación muy gentil muchas gracias muchas muchas felicidades señor Alina Cortés este por su exposición muy interesante y hablar como dijeron aquí de Santa Cruz de la familia Gandarillas yo conozco a Nino Gandarilla que es historiador ¿no? de aquí de Santa Cruz le voy a consultar a él a ver qué me dicen sobre la familia Gandarilla aquí de Santa Cruz muy gentil señor Ricardo usted está a cargo de la de las publicaciones en la página Cochabamba del pasado y del presente y le agradezco porque el contacto que tuve con cuando publiqué en su página gracias a él yo pude tener contacto con la Academia de Genealogía me da mucho gusto conocerla también le invito a la página que tengo Bolivia del pasado y del presente igual sí muchas gracias muchas felicidades Pila la presentación ha sido excelente a mí me remonta a los años desde mi niñez donde soy Cochabambino y desde las aulas hemos conocido muy de cerca a todos estos héroes de esas épocas y es muy muy lindo después en esta época escuchar sobre ellos en una versión genealógica y por una descendiente de todos a quienes tanto hemos admirado siempre muchas felicidades muchas gracias señor Palacios gracias señora Lila tenga usted muy buenas noches realmente agradecidos por el gran aporte que está dando no solamente a la historia de Cochabamba sino a la historia de Bolivia excelente trabajo muy gentil señor Haroldo Méndez señora Lila yo también quiero felicitarla este por ese lindo trabajo sé que le ha tomado tanto esfuerzo ya lo dije en la introducción y y efectivamente este casualmente ayer o esta mañana me han llegado algunos datos adicionales manuscritos que no sé si llegó a ver en un correo que le mandé esta mañana sobre la familia Montalvo Gandarillas estos manuscritos vienen directamente de muchos de ellos son de 1966 y los estoy revisando son cuatro manuscritos que muy gentilmente me lo cedió un hermano de un compañero de curso Fernando Rojas Arteaga quien recibió esto de manos de un descendiente de los Montalvo Gandarillas así que con todo gusto se lo voy a pasar ya le pedí autorización a él para hacerlo muy gentil que lindo me va a encantar poder tener esos datos muchas gracias señor Freddy bien desde hemos estado en contacto y gracias a a usted he conseguido también poder tener datos precisos sobre sobre la familia bueno hace un gusto haber podido colaborar aunque sea en mínima parte con su investigación bueno si no hay más comentarios quedamos nuevamente agradecidos a la señora Lila y daríamos por finalizada esta charla gracias a la señora Lila y la señora Lila y la señora Lila